¿Cuánto conocemos sobre temas básicos de economía y finanzas? ¿Cuánto ahorramos y qué tanto planificamos nuestras finanzas personales y familiares? ¿Con qué frecuencia y de qué manera utilizamos instrumentos financieros? ¿Y cuán resilientes somos ante los choques financieros? CAP, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta Las encuestas de medición de capacidades financieras Diagnósticos que permiten identificar los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de los individuos con relación a los temas financieros Resultados comparables internacionalmente que son de gran utilidad para el diseño de estrategias nacionales de inclusión y educación financiera Visita cioteca.caf.com y descarga la encuesta de medición de capacidades financieras de Perú 2019 Sus resultados permiten identificar importantes brechas sociodemográficas, particularmente de género, ámbito geográfico, nivel educativo y de ingresos Un mayor conocimiento de temas económicos y financieros contribuye al mejor funcionamiento de la economía y hace más efectivas a las políticas públicas Es clave para mantener el control sobre nuestro futuro financiero Nos facilita la comparación, la selección y el uso de productos financieros Y al poder tomar decisiones mejor informadas, nos empodera para ejercer nuestros derechos y responsabilidades CAP, Banco de Desarrollo de América Latina